Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, comerciantes y representantes de organizaciones del mercado de abasto de la ciudad de Oaxaca de Juárez acordaron no instalar los puestos de vendimia en esta temporada decembrina. Pese a esto, los puestos de Navidad se instalaron, haciendo de este un lugar con mucho flujo de personas. El presidente del Grupo de Comerciantes Unidos de Oaxaca, Juan Moisés Acevedo Jiménez, quien es el representante de esta zona, nos comentó que ellos quieren trabajar siempre con las medidas pertinentes. Pues fuimos invitados a no obstruir, a no generar violencia, pero nosotros también hicimos hincapié sobre la situación que vamos atravesando, ya que nosotros queremos trabajar, pero también con las medidas pertinentes, en la sana distancia, el cubrebocas, gel y sanatizantes, porque también necesitamos algo muy primordial, el cómo llevar alimentos a nuestra casa, en cómo llevar la medicina hacia nuestros enfermos, en cómo también seguir cuidando a nuestros adultos mayores de cada hogar que representan los oaxaqueños. Es por ello que no niego que haya yo sido obstruido por la autoridad, sino la autoridad sí me dio oídos, y ahorita estamos en permanencia comercial, donde todos nosotros estamos con las medidas que mencioné antes, y yo solicito la atención de la ciudadanía y la comprensión, porque si no trabajamos, ¿qué hacemos? Lo hacemos honradamente en este mercado, el grupo que yo represento, orgullosamente. Hablo y digo que queremos trabajar, pero con las medidas necesarias. Por eso hago la invitación a toda la ciudadanía, a todo el turismo que nos pueda venir a ver, de que se sientan seguros, ya que nosotros estamos también cuidándonos y cuidando a todo el que nos visite. Es un hecho que la mayoría de comerciantes que trabajan aquí, viven al día y necesitan este sustento, pero al seguir en pandemia, hay siempre un riesgo de salud para ellos y los consumidores. Cuéntanos qué opinas tú, y si vendrías o no, a la central de Abasto. Gracias.